No, no, no hay problema. Si él me repone bien, si no, amén, lo intenté. Marcos, por último, ¿cuándo regresas a Venezuela a llevarle alegría a la gente? ¿Tienes estipulado eso? ¿Regresar a tu país? No lo tengo estipulado. No, 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 no está en los planes. Llevo mi país en mi corazón, lo sigo dejando en alto, a donde me pare. Es una asignatura pendiente regresar a mi país. Sé que en algún momento se podrá, ahorita no es el momento. Pero mientras Maduro sea presidente, ¿no vas para allá? No, no sé. Mientras no, mientras dejen morir los niños en los hospitales, no voy para allá. Eso sí te lo puedo decir. Gracias y muchos éxitos mañana. Ya te bendiga.